Bueno, estamos con toda esta antesala, como bien han dicho, del modelo de Naciones Unidas, que es la feria, donde se exponen justamente los países que representan los estudiantes del Instituto Divino Corazón, ¿sí? Así que, bueno, el martes 11, a partir de las 10 de la mañana, a 2 y 30, en el Zoom del Divino Corazón, en el patio techado, nos encontraremos, bueno, con todo lo que es cultura, la gastronomía, baile y demás, con respecto a las delegaciones, que después van a estar nuestros estudiantes defendiendo en el día del modelo, ¿sí? Y va a continuar a la tarde, de 3 y 30 a 16 y 30. Bien. Allí, Mili, los únicos que participan son los estudiantes de Hernando y del Divino Corazón, mostrando lo que después van a estar defendiendo en el modelo, ¿no? Claro, exactamente. Muestran cultura, historia, comida, hay mucha comida de distintos países. Bien. ¿Y qué país se va a representar el Divino Corazón? Está Países Bajos, El Salvador, Nicaragua, Suecia y muchos más. Bien. Son muchos grupos de esa misma escuela. ¿Cuántos países deben haber solamente del Divino Corazón? Y del Divino Corazón tenemos alrededor de 10, me parece, porque siempre tenemos los países de 7, 5 y 3, y estos últimos años los chicos han querido participar con países de 7 y 5, que son más numerosos aún. Bueno, entonces, bueno, tenemos menos delegaciones en realidad, pero más cantidad de estudiantes. Pero con grupos más grandes. Esos 7 y 5 son la cantidad de personas por equipo. Claro, por país. Exactamente, claro, tiene que ver con, es decir, por dónde van a participar después en los órganos, ¿no? Los países de 7 son los que nosotros llamamos potencia, que tiene participación en todos los órganos. Este año el Divino Corazón tiene El Salvador y Haití, tenemos como potencia, que ahí está interesante, después cuando comentemos un poquito los temas que se van a tratar, los tópicos, van a poder descubrir ahí la implicancia de estos países. Entonces, les adelanto uno, por ejemplo, El Salvador, lo tenemos en el Divino Corazón, y uno de los temas es cárceles. Así que, bueno, va a estar picante ahí. Va a estar picante, porque hay un ton de debate internacional. Exactamente, sí, sí, y los tenemos, están los chicos. Bien identificados. Tal cual, lo interesante de eso, ¿no? Uno que los comparte y está con ellos, ayer tuvimos horas para trabajar en feria, y dábamos vuelta con los profeos, los veía súper implicados en los países. Entonces, tenemos Bolivia, tenemos Perú también, Madagascar, y uno los ve a los estudiantes trabajar y dicen, wow, mirá, préstame esto, profe, guíame con esto. Santa Sede también tenemos, que con el cole viene muy bien, porque, bueno, hay bastante material. Así que, bueno, uno los ve a los chicos y los ve a disfrutar de todo este armado previo a ONU. Para que la gente conozca, ¿cuáles son los diferentes órganos donde participan? Bueno, tenemos cuatro órganos, sí, que, bueno, el que decíamos recién, donde participan todos, que es cumbre de embajadores, consejo de seguridad, asamblea, y consejo económico y social, ¿sí? Son esos cuatro órganos que están distribuidos en distintos lugares. Este año hemos cambiado el lugar donde los vamos a hacer, después seguramente más adelante les vamos a confirmar dónde, pero, bueno, siempre tenemos esos cuatro órganos donde, bueno, los estudiantes se distribuyen y participan en los dos días del modelo. Bueno, recién me decías que los chicos los notás muy implicados y demás. ¿No creés también, Malvi, que esto conlleva un poco de actuación también? Porque por ahí opinás distinto a Bukele, por ejemplo, en el caso de El Salvador, opinás distinto a lo que se hace, pero te toca defenderlo, defender algo en lo que vos estás en contra. Lleva una actuación, una preparación previa también ir en contra de una. Sí, tal cual, y es lo que siempre le damos como consejo a los estudiantes, ¿no? Es que, bueno, uno tiene que defender la postura del país, aunque muchas veces uno no lo comparta, o incluso a veces no se entienda, pasa mucho con los países árabes, y justamente eso, ¿no? La actuación, uno los ve a los estudiantes vestidos, tal cual representan al país, e implicados, y tratando de decir, bueno, yo dejando esto y esta postura es así, ¿no? Buscando información y demás, y actuaciones hay un montón. Uno los ve a los estudiantes y, bueno, se maravilla. Dicen, mirá todo lo que trabajaron, mirá cómo se representan y demás. Bien, ahí estamos viendo imágenes precisamente de años anteriores, imágenes de archivo, por ahí hay mucha gente que ya ha egresado, por supuesto. Mili, estás cursando el quinto año, pero tu presencia dentro del modelo comenzó hace tiempo atrás, ¿no? Sí, fue desde el año pasado que iba a presentar una delegación, pero terminé siendo presidencia y secretaria de la General. Bien, todo una experiencia muy linda. Sí, fue medio caótico porque fue una semana antes del modelo. Yo ya estaba lista para defender mi país, pero bueno. Y ahí, ¿la compañera cómo quedó? ¿Tus compañeros cuando te dijeron podés? Abandono el país, dijiste vos. Sí, y bueno, quedó un poco asustada. Iba a ir sola. Mili, ¿con qué pensás que te vas a nutrir para un futuro? ¿Con qué te pensás que te nutre o no para tu futuro? Bueno, yo soy medio tímida, entonces como que me ayuda mucho a desenvolverme en frente de muchas personas. Eso me ayuda mucho. Medio tímida está acá en la tele. Sí, habla muy bien. Sí, habla re bien. Se nota que es medio tímida. ¿Y qué te gustaría estudiar el día de mañana? Algo de administración de empresa, por ese lado. Mirá vos, bueno. Está siendo un colegio de humanidades y aspira a ser contadora pública y demás. Está perfecto. O sea, cada uno en su vida la va trazando como quiere en el momento que va viviendo. Totalmente. Malvi, ¿cuántos chicos se esperan? Porque sin lugar a duda que esto año a año va creciendo, se va también generando un apego con las demás instituciones. Mencionabas fuera de cámara que a nivel local todos los colegios también van a participar. Sí, bueno, año tras año nos sorprende a nosotros los profes que estamos en la coordinación del modelo, cómo se va el boca en boca, y redes sociales también, cada vez llega más lejos el modelo y cada vez quieren participar más. Muchas veces tenemos que poner límites a los colegios. Tenemos colegios que son muy numerosos y por ahí te dicen quiero participar con 10 delegaciones. Imposible. Siempre tratamos de dar 3, 4, 5 delegaciones a cada colegio. Este año tenemos 86 delegaciones, más o menos, y más de 400 estudiantes como cada año que nos vienen a visitar. Y bueno, siempre que los estudiantes vienen una vez, quieren volver a venir. El Instituto Divino de Corazones es obligatorio para el ciclo orientado, pero bueno, como que se motiva a participar año tras año. Así que bueno, nosotros felices y contentos. Y déjame decir algo que es muy importante. Es el número 24 del modelo y el modelo se hace gracias a toda la institución Divino Corazón, porque implica una organización de todos los profes que hacemos la escuela secundaria y también la participación del primario, donde muchas veces, no sé, de espacios y demás. Así que son 3 días, porque en realidad el día previo, el día miércoles, que armamos todo. Sí, hay mucha participación, mucha predisposición de los profes. Somos un grupo que coordinamos, pero atrás están todos los profes, porque bueno, tenemos que buscar alojamiento, quién lleva un micrófono, el agua, bueno, cosas tan chiquitas como esa. Es también gracias a todos los profes, así que bueno, un agradecimiento especial a ellos también. Bien, 27 y 28 es la fecha del 24º modelo de Naciones Unidas aquí en Hernando. Bueno, más de 400 jóvenes van a llegar a la capital nacional del Maní. ¿De qué localidades nos visitan? Bueno, tenemos Tancacha, Río Tercero, Las Perdices, Besa, Cabrera, Santa Rosa, Embalse, Almafuerte, Villa Rumipal, Los Cóndores, La Isla de Tilla me parece. Sí, no, todas las zonas. Qué bárbaro. ¿Cuál es la más lejos? ¿Santa Rosa? Sí, hemos tenido gente que ha venido de Santa Fe, una ex-profe del IDC, vino hasta el año pasado. Pero bueno, este año por unas cuestiones no puede venir, pero nos dijo que el año que viene contemos. Así que bueno, vamos por los 25. Hay que prepararse para esa boda de plata, ¿no? Exactamente. Y ahora yo me pregunto, ¿se quedan aquí en Hernando o algunos pernoctan acá y al día siguiente continúan? Y otros viajan y vuelven. Y están esas dos opciones, los pueblos más cercanos, iba a decir los pais, los pueblos más cercanos. Los de India van y vienen. Los de India se van hasta India, vuelven, los de Somalía. Claro. Los pueblos más cercanos, sí, van a ir y van a venir. Por una cuestión de costos también los pasajes, hoy en día está bastante complicado eso. Y los más lejos se van a quedar a dormir acá. Que eso también era lo que decía recién, ¿no? Coordinar con los lugares, porque Hernando es una localidad chica en eso. No hay tanto lugar para alojamiento. Exactamente, sí, hemos tenido gorriones que nos han seguido instalaciones y también la Casa del Deportista. Así que bueno, ahí hay un grupo de profes, por ejemplo, coordinando eso, el alojamiento. Bien. El tema de colchones también, bueno, el año pasado durmió gente en la escuela. Sí, me acuerdo. Es toda una gestión y una organización que cuando uno lo ve de afuera no se da cuenta. No, no, no. Hasta que participa, ¿no? Así que bueno. Porque yo recalco la cantidad de gente que viene a participar y aquella que se queda a dormir y demás, por la logística que significa y además, más allá del movimiento cultural educativo que se genera a través de esta iniciativa del colegio, también, sin lugar a dudas, que genera cierto interés en el comercio, porque al haber mucha gente, por ahí el que hace falta un café, un sándwich, una coca, lo que sea para el consumo diario, vienen muy bien también, ¿no es cierto? Hay que prepararse, sobre todo la gente del centro. Exactamente. Sí, uno por ahí no se da cuenta y cuando empieza a ver una explosión de estudiantes dando vuelta por el centro de Arnando y decís... Qué muy lindo eso. ¿Qué no ocurre? Y los ves así, ¿no? Es muy lindo. Y las imágenes de los chicos todos vestidos de delegados, algunos representando a los países con las caras tapadas, las banderas y demás, sí, es toda una logística realmente. Es espectacular. Que ya hace 24 años que está esa logística acá en Arnando y bueno, cada año más y más. Exactamente. Recién veía la imagen, está Santiago Reineri, actual intendente de Tancacha. De Tancacha. Y yo me acuerdo que estuvo en el mismo modelo, en el mismo año que yo y ya se veía venir, que tenía esos dotes para hablar y para defender sus ideas. Es más que interesante que traspasa el evento a eso hoy. Sí, tal cual. Bueno, yo tuve la suerte también de conocerlo a Santi como estudiante y hoy lo veo desde otro lado y digo, qué bárbaro que lo conocí en un modelo, que esto también es importante destacarlo, que es de estudiantes para otros estudiantes, ¿no? Y él sigue siendo estudiante porque sigue estudiando... Sí, de ciencias políticas, ¿no es cierto? Ciencias políticas, sí. Sí. Así que bueno, y esto, ¿no? Son estudiantes como Mili, donde están dirigiendo un modelo donde hay más de 200 personas que tienen que coordinar y tomar decisiones ellos, ¿no? Ellos toman las decisiones. Los profes coordinamos esta parte de logística, pero quienes deciden los temas, toman decisiones ante el órgano, son los estudiantes para otro estudiante. Por eso destacamos siempre esto de que los profes, en el modelo sobre todo, bueno, no tienen que participar con los estudiantes, ¿sí? Así que son todos los estudiantes ahí tomando decisiones. No tienen implicancia más que en la logística. Exactamente. Está buenísimo, igual, un trabajo que funciona muy bien, tanto profesores como alumnos. Así es. Para preguntarle a Mili, ¿cuáles son los tópicos que se van a estar desarrollando? Bueno. Sí, sí, está funcionando. Bueno, en Cumbre de Embajadores tenemos narcotráfico, en Asamblea está... ¡Ay! Algo huele mal, el agua. Después está la prisión. Después en Ecosoc tenemos la ebullición, que el planeta arde, y el aborto. Y por último, en Consejo, donde van las potencias, está poblaciones en conflictos bélicos y guerras civiles. Temas muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes, actuales. Sí, actuales. ¿Cómo eligen los temas? Cada presidencia va viendo cuál podría ser la más implicada y, bueno, ahí van eligiendo. Se hace una votación democrática. Exactamente. ¿Eso lo elige sexto año? El modelo lo arma quinto y sexto año, o sea, las presidencias son de quinto y sexto año. Y sí, ellos son los estudiantes, como bien dice Mili, son ellos los que proponen los temas. Nosotros, más o menos en octubre, por ahí, los convocamos para que vayan viendo la realidad del mundo, cuáles son los temas de mayor implicancia. Y ellos nos traen una lista y vamos eligiendo entre las presidencias. Y entre ellos mismos dicen, che, este me parece que va para tal órgano, este para el otro. El que se deja más para el último es Consejo de Seguridad, que tiene que ver con los temas más de enfrentamiento bélico. Y un dato no menor, Consejo, el segundo día, tienen un tema sorpresa, que se debate, que se enteran el jueves a la noche. Así que ahí, bueno. ¿Ya está elegido ese tema? Hasta ahora entiendo que no. Es muy secreto, yo no lo sé. Si lo saben, saben las presidencias del Consejo de Seguridad. ¿Vos ya lo sabés, Mili? No, no, no. Todavía no están. No, creemos que no está o está ahí y no han dicho nada. Está en gateras, está en gateras. Hay unos certificados que se entran, que se entregan al final del evento. ¿Con qué tienen que ver? ¿Qué se destaca en este evento? Bueno, lo que hacen las presidencias también es elegir a lo largo de los dos días a los delegados más destacados. Eso tiene que ver con la participación del modelo, que no es únicamente la lectura del discurso, sino también el uso de las mociones, las interpelaciones, bueno, los diálogos directos. Después cuando se pasa la elaboración del anteproyecto, el uso de las enmiendas que hacen con respecto a ese anteproyecto. No recae únicamente de, uh, no leí el discurso, no participé. No, hay países que, me quedó muy grabado un año, que vino un país que era Burkina Faso. Claro, Burkina Faso, no sabían de dónde estaba ubicado en el mapa. Burkina Faso, Burkina Faso le preguntó a todo el órgano y se llevaron una mención. Me quedó muy grabado. El año pasado nosotros tuvimos Burkina Faso, claro. Su estrategia fue, no nos conocía nadie, preguntemos. Exactamente, nadie le iba a preguntar Burkina Faso. Y ahí, ¿no? Ese juego, ¿no? De esos países que capaz de decir, oh, pero me toca un país que no conozco. Pero. La importancia del país se la da el estudiante. Exactamente. En esa participación. Muy linda frase. Muy linda frase. Mili, yo te quiero preguntar, ¿cómo es la preparación en el caso de ustedes, siendo presidenta, en cada uno de los órganos, cómo se preparan ustedes? Porque tienen que saber todos de todos los países o van escuchando y después ahí resuelven. Bueno, esto empieza desde el año pasado, ya cuando elegimos el tema, todo eso. Y después vamos haciendo el PCI, que es el temario. O sea, presentamos el tópico y después sí, hay que averiguar por lo menos un poquito de cada, los que están más implicados en sí. Y después escuchar y prestar atención. Y es eso. La cultura general que te da. Sobre todo. Y qué tipo de situaciones por ahí tiene que tomar decisiones el presidente? O la presidenta. Bueno, mayormente en los reglamentos. Bueno, a quién dar la palabra también es muy importante, porque no le vas a dar tanta importancia capaz a un país que no tiene mucho que ver en el tópico, pero sí a otro que sí. Y bueno, y es más por ese lado. Qué trabajo, ¿no? Sí, además después se te van a quejar. No me diste la palabra, porque lo he visto, lo he visto. Y hay momentos muy lindos también. Cuando se empiezan a abrir los papelitos de esos que van escribiendo durante los dos días, dice, fulanita de tal, le gusta el fulanito de tal. ¿Hay match o no hay match? Ahora sí es eso, ¿eh? Claro, y ahí ves a I match. Exacto. Y bueno, se generan ahí relaciones importantes. La delegada de Somalia. Creo que es como la parte que más esperan los delegados. Dicen eso, ¿no? Dicen eso. Y años anteriores incluso se hacía después del sábado a la noche una previa entre todos los participantes de la ONU, una fiesta y después, bueno, y una alboliche. Alboliche. ¿Y eso se hace o no? ¿Se hace la fiesta o no? La ONU-FES, acá pregunté para el estudiante. La ONU-FES, exactamente. Sí, se sigue haciendo. Lo suelen analizar más lo de sexto. ¿En Conejo no fue el año pasado? Me parece que sí. El viernes fue. Claro. Que algunos se quedaron y fueron a Conejo. Bueno, chicas. Un día más de estadía. Un día más, claro. Sí, sí. Ya más distendido, nos sacamos los turbantes y todo eso. Sí, vale. Todos. Recordemos, Malmi, o Mili, de que quiera, invitar a la gente a que asista, más que nada, el día martes 11 a la Feria de Naciones, que es abierta a todo público, los horarios y demás. ¿Me ganas a Cémi, Mili? Sí, sí. Invitamos a todos de que recorran los stands, que, bueno, tienen la cultura, los países, hay mucha comida y, bueno, que aprendan más historia de los países. Eso, el martes 11 a partir de las 10 de la mañana. Exactamente. ¿Hasta las 13? Hasta las 12 y 30 y de 13 y 30 a 16 y 30. Una pausa de una horita. Sí, una horita ahí. Pero es muy lindo el entusiasmo que tienen los estudiantes. Ayer, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estaban todos con las letras, pintura. Ahí, bueno, no quiero spoilear, pero había unas maquetas terribles. Un estudiante me dice, profe, no me entra arriba el auto. No, lo que me han hecho reír. Yo le digo, chicos, ¿cómo hacemos para trasladarlo? No, ellos felices. Así que, bueno. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Lo que me ha hecho. Lo que me ha hecho. Lo que me ha hecho. No, lo que me ha hecho.